Vamos a seguir nosotros adelante y vamos a hacerla ahora con... Tenemos al cantante, ¿no? Tenemos a Manuel, a Manuel de Manguara, que van a ser protagonistas de Así canta Sanlúcar en Navidad y que, bueno, pues la verdad es que va a ser todo un espectáculo. La vuelta por todo lo alto de Así canta Sanlúcar en Navidad, que ya no fue el año pasado, pero este año para la Orden de los Reyes Magos con presencia de grandes cantantes. Tenemos ya a Manuel por ahí. Muy buenas, Manuel. Muy buenas, domingo o domingo. Ah, domingo, perdón, domingo. Domingo, no es la primera vez que pasas por aquí, por nuestro plató virtual. Bueno, en esta ocasión, para un auténtico cartelazo de lujo, el que os va a llevar el día 6 de diciembre a Así canta Sanlúcar en Navidad. Sí, la verdad que muy contento. Bueno, la verdad que sobre todo es lo que se respecta al acto, que es muy importante para estos niños sin juguete que tanto le hacen falta y que no deberían de quedarse nadie sin un juguete y sin una ilusión. Bueno, la verdad es que estamos en unas fechas entrañables, en una fecha en la que los artistas os volcáis con todas estas causas solidarias, pero bueno, también unas fechas de creación. No sé, el proceso creativo de Manguara en estos momentos, ¿en qué estáis? ¿Sacando discos nuevos? ¿Preparando lo que viene? Sí, bueno, yo estoy en solitario, yo estoy en solitario, mis hermanos como Manguara están por un lado, yo estoy por otro, en solitario. Y la verdad que sí, que es lo que comentan, que ya se están acercando ya las Navidades y bueno, se hacen las salmón vallas como todas las fiestas, ¿no? Y a partir de ahí ya empezamos a preparar el rocío, preparar la romería, preparar las fiestas para patronales de los ayuntamientos y de las capitales, ¿no? La verdad, en proceso estamos, trabajando y trabajando. Oye, ¿cómo ha sido este año, domingo? Un año que todos teníamos expectativas de que ya estaba todo el sistema normalizado. En lo personal, ¿cómo te ha ido? Pues la verdad que haciendo la valoración general, ha sido muy bonito, ¿no? La verdad que los ayuntamientos se están volcando culturalmente con todas las administraciones porque, bueno, pues sabemos que la cultura en los momentos de la pandemia fue muy importante, ¿no? Y lo han llevado a cabo y están dando ese rendimiento, ¿no? Que necesitamos lo que es la sociedad, ¿no? Que es la música y la cultura, ¿no? Muchos se han quedado en el camino, muchos han separado sus caminos, pero el camino en solitario de domingo, de Banguara, ¿por dónde le lleva? ¿Cómo está siendo esa andadura? Pues bien, la verdad que es verdad, ¿no? La vida muchas veces, sin darte cuenta, al final, pues bueno, te toca vivir cosas que, bueno, que uno no quiere vivir nunca, pero sí es verdad que lo importante es la felicidad, él está feliz, él está contento, ¿no? Consigo mismo y que todo el mundo esté feliz, ¿no? Y que todo el mundo pueda vivir la vida de una manera cómoda y hacer lo que se quiere, lo que se le gusta, ¿no? Y eso es lo que me ha tocado a mí, ¿no? Hacer un pequeño paréntesis y seguir una meta en solitario donde, bueno, pues intento de mantener mi ilusión y mis ganas de hacer música, ¿no? Estamos, ya digo, en una etapa, bueno, pues entrañable, de momentos únicos, de mucha zambomba. ¿Domingo es de este tipo de quedadas o no? La verdad que me gusta mucho porque una zambomba es muy bonito, ¿no? Es muy alegre en estos tiempos tan tristes, ¿no? En estos momentos tan tristes, siempre un cante y una vida musical siempre le gustan los corazones, ¿no? Yo la verdad que me gusta, me gusta. La verdad que tengo un fondo que me llama, me llama la atención, ¿no? Ya de cara a lo que viene, a la primavera, una vez que pasemos de estas fechas, una vez que le veamos la espalda al rey Gaspar, ¿verdad? Y estamos pensando todos en las ferias. Estamos todos poniéndonos ahí, algunos los carnavaleros en el carnaval de Cádiz, pero el resto de los mortales estamos pensando ya en las primeras ferias, en las primeras romerías, en todo eso, ese calendario festero que tenemos en Andalucía, en la Baja Andalucía sobre todo. Sí, porque la primavera, ya sabes, la primavera es iluminarse, es como yo, luz, ¿no? Para ese periodo, ¿tienes ya pensado trabajo? ¿Te están empezando a salir cosas o todavía pronto? Pues después de Vivo Sin Prisa, que lo saqué una semana antes del rocío, la verdad que estoy dándole un poquito de más vida, porque hoy en día el tema discográfico y el tema creativo a la hora de la fabricación y a la hora del mercado, que hoy en día los trabajos son tanto por internet, tanto por, pues, yo intento siempre sacarle un poquito de tiempo, porque un disco, si el pueblo no llega al tiempo de entenderlo o de hacerlo a su entender, saca un disco detrás de otro y para mí no son obras que al final se caen en el cajón. Prefiero que darle un poquito más de tiempo y, bueno, sí es verdad que estoy trabajando, estoy trabajando en ello, pero más poquito tampoco. La verdad es que, bueno, pues yo me quedaría hablando contigo en finidad de tiempo, pero yo creo que más que hablar hay que escucharte, hay que escucharte el próximo día 6, con lo que yo quiero que tú mandes un mensaje invitando a todo el mundo que nos está viendo para que estén con vosotros todos esos, ese elenco de artistas en Así Canta San Lucas Navidad. Pues sí, sí, desde aquí de San Lucas y de Costa Noroeste mandar un mensaje muy importante, el mensaje es invitar a todo el mundo a que pongan un granito de arena porque los niños es vida, los niños es ilusión y esa ilusión hay que dársela entre todos, poner magia y vamos todos allí ha sido un ratito muy importante, San Lucas se viste de fiesta, se viste de Navidad, se viste de San Bomba y ahí hay que estar, señores, os invito a este ratito inolvidable. Bueno, pues, Domingo, es un placer tenerte, escucharte, con ese optimismo y con esas ganas de colaborar. Ojalá que sea un éxito, pues lo va a ser seguro y que te vamos a ver. Muy bien, muchísimas gracias, eh. Gracias, Domingo. Gracias, Domingo.